...por permiso de vender cosas a las personas que quieren... ...quiero que se cuestionen cada uno de estos, estamos vendiendo leche cruda, que es ilegal en muchos estados... ...y estamos vendiendo limonada, y también estamos acá para mostrarle a gente que quejarse... ...y mirar los partidos cada domingo no ayuda, tienen que salir de la casa, leer libros e informarse... ...y decirles qué opinan, yo estoy acá con mis niños y todos estamos disfrutando de este día... ...porque queremos hacer algo, no solamente mirar a la gente y quejarnos. Y por eso estamos acá. Así que están haciendo esto sin sacar permisos de la casa. Sí, sin permiso, la idea es dar el mensaje de que no es necesario que un niño te saca un permiso... ...para poder poner un puesto de limonada, o que la gente que quiere comprar leche cruda... ...no lo puede hacer, que tienen que viajar a otros estados para hacerlo. Yo personalmente tomo leche cruda todos los días, y siento que yo quiero hacerlo en la... ...y tenemos que viajar hasta Pensubania una hora para poder hacerlo. ...y la leche, que siento que tiene muchos más problemas... ...y espacializada la puedo conseguir por dos dólares en la esquina de la casa. ...la idea es... ...su hijo la está jalando un poco... ...es la idea porque estamos acá... ...para celebrar la libertad, para mostrar a la gente que hay que luchar por eso. Ok, gracias.